Yo quiero evocar a Marco Polo o a Colón, esas personas que siempre buscaban una ruta distinta a la que seguían los demás. Los que no saben, Internet llega por cables submarinos, y llega por el Pacífico y llega por el Atlántico. La lógica dice que todos los cables submarinos tenían que cruzar por la ruta más obvia, y la ruta más obvia ha sido la que tenía más pobladores, entonces llegaban a las Torinas, porque es el punto más al norte que llega del océano Atlántico, de las Torinas iban a Buenos Aires, de Rosario, Córdoba, Mendoza, Santiago de Chiro, al Paraíso, y volvían a salir. Eso quiere decir que cualquier persona que estuviera fuera de ese núcleo central, iba a pagar más por las comunicaciones, estando más cerca de los puertos de origen, digamos. Entonces, la idea de Capricornio nació, se gestó con los tres titulares de las empresas, y nosotros en una charla de café, y se nos ocurrió, y por qué no lo hacemos, no fue una cosa gestada por grandes grupos de planificación. Hubo mucha generosidad de todos. Yo creo que lo más importante, siempre me han dicho que la virtud más grande es la grandeza, y la grandeza, la magnanimidad, nadie la conoce mucho, pero es lo contrario a la mezquindad. La fibra óptica esta tiene una capacidad inmensa. Cada par de pelos de fibra óptica pueden llevar hasta 34, 36 terabit, depende de la tecnología. Eso quiere decir que, imagínense que hoy estamos abriendo ciudades por 10 mega. Eso, yo lo digo, que estamos despachando un jumbo jet para llevar una pata de pollo. Porque la pata de pollo pesa 56 gramos y sería en relación lo mismo que pesaría un gramo. Y si hay un pueblo, vamos a repartir ese ancho de banda entre 500 personas, entonces cada uno le va a tocar un gramo de internet, un gramo de conectividad. Con esta ruta lo que vamos a poder hacer es ampliar la capacidad de transporte y crear nuevas industrias, porque hoy las industrias están en la generación de contenido, están en la creación de robótica, están en la inteligencia artificial. Entonces, no solamente vemos algo para conectarnos hacia adentro, sino para que nos conectemos hacia afuera. Estamos muy contentos con esta visión. Yo decía un poco en broma que hasta ayer, si un chico de acá de Bernardo Yrigoyen se enamoraba de una chica de Dionisio Cerqueira y le quería mandar un mensajito, tenía que ir a Posadas, después dar la vuelta por Buenos Aires, volver por Río, San Pablo y recién llegaba la novia. O sea que era un romance de mucha latencia. Esperemos que esto sirva para las cosas simples de la vida, que son la educación, vivir mejor, tener más amigos y hacer más negocios. Con los que compartimos este sueño, este deseo que teníamos, Héctor Huisi también lo saludamos, está presente, Secretario de la Nación, acompañando este momento, a todos los prefectos, a los intendentes, a las autoridades que hoy acompañan este momento, a la gente, a los chicos, a la escuela. No hay más lindo en un acto que ver guardapolvos blancos. Así que ahí está, Ivón Aquino, Ministro de Educación y los demás ministros que los saludo, porque estamos viendo guardapolvos blancos, porque esto que estamos hoy trabajando... Esto que estamos inaugurando hoy... Ah, mi amigo Guillermo, gracias. Gracias por la hospitalidad, por el trabajo en conjunto. Hoy estamos inaugurando el nodo, pero trabajamos en conjunto para que físicamente eso sea realidad hace unos meses, o sea, articulados con la municipalidad y eso hay que destacarlo, es un trabajo en conjunto. Les decía, esto era un sueño, Horacio decía, nació en una charla de café el 6 de octubre del año 2016 en un encuentro de telecomunicaciones en la provincia de Chaco que organizaba Convergencia. Estuvimos en una mesa los presidentes de las empresas, nos quejamos de cómo estaba la situación y después de esa reunión, textualmente, Horacio nos convoca, tomamos un café y nos dice, veo que el espanto los une. Esas fueron textuales sus palabras, porque estábamos realmente viendo que queríamos conectar a nuestras ciudades y teníamos problemas, teníamos que encontrar una solución. Entonces, ahí Simple, como él es, nos dice, ¿qué les parece si unimos lo que tenemos? Parecía algo un poco loco pensar que íbamos a llegar al cable submarino que llega a San Pablo. Entonces, empezamos a charlar, todos entendemos de telecomunicaciones, y nos dimos cuenta que era posible. Por eso, lo fundamental de la red Capricornio empieza con decir, es trabajo, es acuerdo estratégico. Cada uno sumó lo que tenía, kilómetros más, kilómetros menos, Sílica puso lo que faltaba, y construimos un camino nuevo. Hoy en Misiones, la conectividad que entra por las Toninas, llegando de San Pablo por la fibra interoceónica, recorre 4.000 kilómetros para llegar a Misiones. Con la red Capricornio va a recorrer 1.000 kilómetros. Es una diferencia bastante importante que nos da velocidad en la conectividad de Internet, pero que a su vez baja costos, porque esos kilómetros que hay que recorrer hay que pagarlos. Entonces, nos da conectividad más barata, más rápida y más conectividad. Más y mejor conectividad para los misioneros, para la Argentina y para la región. ¿Qué significa esto? Vamos a tener conectividad para nuestras escuelas. Estamos con el puesto muy técnico, hablamos de las Toninas, de Mega, pero el tener más conectividad nos permite darle el Internet que necesitamos para las escuelas que estamos conectando hoy. Ya pasamos las 900 escuelas conectadas y queremos terminar el año con 2.000 escuelas conectadas. Con Iván venimos trabajando hace mucho y viene el proyecto. Pero necesitamos 27.000 megas para todas las escuelas. Es un mega cada 10 alumnos. Las Toninas y este camino alternativo nos permite tener eso. Internet más barato, más rápido y tener Internet, que es fundamental. ¿Qué significa eso? Significa democratización de la conectividad. Significa acortar la brecha digital. Significa asegurar el derecho a la conectividad. De eso estamos hablando. Significa de acuerdos estratégicos de una región. Estamos resolviendo el problema regionalmente sin pasar por Buenos Aires, por el país central. Entonces, si nos unimos y trabajamos juntos, vemos que podemos encontrar soluciones. Hoy nuestra región, por eso no podemos dejar de estar felices. Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Jujuy, van a tener mejor conectividad. El norte argentino, el más olvidado, hoy se pone a la vanguardia. Y lo resolvemos entre las provincias. Con un acuerdo fundamental que tiene que servir para la provincia, para el país y para la región. Es un acuerdo público-privado. Juntos estamos resolviendo. Solo el Estado no puede, solo los privados no pueden. Como dijo Horacio, pudimos tener la grandeza sin ninguna mezquindad de unirnos y de trabajar para este fin. Yo recuerdo que le mandé un mensaje al gobernador cuando empezábamos con esto, tratando de explicar en un mensaje lo que significaba. Me tele, Marcelo, me dijo. Bueno, seguimos, le seguimos vendiendo y trabajando. Y hoy podemos llegar a esta concreción. Estamos asegurando un derecho, como dije. Es fundamental. Esto no es solamente conectividad, sino es todas las TIC de las cuales hablamos. Robótica, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, educación disruptiva. Es el presente, no es el futuro. Por eso, gracias por confiar en este equipo de personas, los gobernadores, a los que nos toca hoy llevar en nuestras provincias la tecnología de poder hacer realidad esta situación.